Ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos, tomamos contacto con el con José Antonio Kast, eh, el presidente, líder, no, me voy a quedar claro, del Partido Republicano. Eh, José Antonio Kast, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, presidente del Partido Republicano, que ya. Presidente, perdón, le pido disculpas, señor presidente. Eh. Al menos, al menos una vez que alguien me diga presidente. Al menos, claro, claro, es una buena, es una buena oportunidad. Eh, José Antonio, eh, uno, uno hubiese imaginado, y algo así ocurría hasta antes de la pandemia, que usted se hubiera convertido en la cara más visible de la campaña del rechazo. Sin embargo, eh, eso no ha ocurrido de esa manera, eh, y daría la impresión de que o usted ha dejado pasar, o llegó demasiada gente al barco del rechazo, y y finalmente uno cuando trata de encontrar una cara al rechazo, que el conveniente de usted hoy día no es tan claro. Bueno, yo creo que esto es una película, no es una escena, y las películas se desarrollan en distintas etapas, y claramente al inicio era muy importante que hubiera alguien que fuera el rostro visible para girar el barco, porque el barco iba todo, eh, en dirección a encallar contra un iceberg, que era el apruebo, después del pacto por la paz y la nueva constitución. Ahí no había ningún político, eh, de derecha, de Chile Vamos, que estuviera, eh, en la línea distinta. Y ahí nosotros hicimos toda la fuerza, y logramos que la mayoría de esos políticos que firmaron ese acuerdo por la paz, hoy día estén por el rechazo. No lo logramos con algunos que debieran ser los líderes, o son los líderes de Chile Vamos, pero que están absolutamente divorciados de lo que, eh, es el mundo de la derecha chilena, como son Lavín, Desbordes, Felipe Cás, que están por el apruebo. Pero el resto de los que firmaron ese acuerdo, hoy día están por el rechazo, y eso en gran medida es fruto del trabajo que nosotros hicimos desde el mundo republicano, y que seguimos haciendo. Hoy día estamos empeñados en el tema de los apoderados de mesa, en en aumentar toda nuestra cobertura en redes sociales, en todas las medidas, en todos los medios de comunicación o canales de comunicación alternativos. Ahí hemos crecido de manera enorme, y esto es un proceso, eh, no, no solamente un hecho puntual. José Antonio Cast, eh, ha habido información que, aclarada por la propia ley, aclarada por los expertos, eh, ha movido a, a, a confusión entre los partidarios de su sector, eh, a los que votan rechazo, que quieren anular el voto, eh, porque dicen que si, que gana el apruebo, pero, eh, perdón, gana el rechazo, pero hay muchísimos votos, eh, que, que se yo, por una convención mixta, alguien tiene la ilusión o tiene la idea, errónea según la ley, de que igual se va a forzar a que se haga una convención. Eh, me gustaría saber cuál es su posición al respecto para que se la aclaren sus propios seguidores. Bueno, yo hace bastante tiempo, dije que no iba a hacer ningún tipo de campaña, y no me iba a desgastar en el segundo voto, porque aquí lo único importante es el primer voto, el rechazo, y, eh, y tener apoderados de mesa. Yo les digo, miren, no se preocupen tanto del segundo voto, sino que ocúpense del primero. Si todo lo que venga después, si es que llega a ganar el apruebo, es malo, sea constituyente, mixta, lo que ustedes hagan es malo. Por lo tanto, dejen de preocuparse, porque a mí también me llegan cientos de mensajes todos los días, diciéndome, ¿qué hago en la segunda novela? Estoy tan preocupado. Yo les digo, deje de preocuparse, y ocúpese del primer voto, llame a cien contactos de su teléfono, y dígales que vayan por el rechazo. Y en lo otro, libertad, todo es música. Claramente, no solo el, el, lo que se ha planteado en los últimos días, esto de que, eh, si es que se suman los votos de la constituyente más la misa, se va a forzar un cambio de constitucional igual, no es verdad. Los votos son distintos. Si gana el rechazo, hasta ahí llega, y todo el resto, como digo yo, es música. Si gana el rechazo, el tribunal, eh, calificador de elecciones, el CERVE, el tribunal constitucional, toda la institucionalidad va a decir, se acabó el debate, hay rechazo, por lo tanto, sigue vigente la otra constitución, y si quieren hacer algún tipo de reforma, tiene que ser por la vía que establece la misma constitución que a través del congreso. Esto de decir que hay una trampa, eh, no es, no es así. Uno cuando lee los artículos, dice, eh, bueno, el CERVE tiene que contar los votos del segundo, de la segunda verdad, sí, pero eso no influye en la primera. Por lo tanto, que alguien quiera votar mixta, como lo están diciendo en general, los partidos, los diputados y senadores de Chile, vamos, que están por el rechazo, bien, yo no les tengo ninguna confianza a que los mismos diputados, los mismos senadores que hoy día están en el congreso, vayan a defender o plantear algo que no han planteado hasta ahora, y creo que no es conveniente que personajes como Girardi, Navarro, Letelier, que ya están en su último periodo, que están por salir de la escena pública legislativa, sigan, porque ellos lo van a legistrar en la lista. Otros dicen, hay que anular porque eso es coherente con el voto del rechazo, y está muy bien, voten rechazo. Yo, en lo personal, voy a votar constituyente, porque creo que si llega a ganar el apruebo, nosotros necesitamos nuevos rostros que digan las cosas por su nombre, en lo que puede ser una asamblea constituyente. Para nosotros, el trabajo viene igual. Si gana el rechazo, tenemos que seguir trabajando incansablemente para llegar a la presidencia, porque está todo dado para que nosotros volvamos a tener un gobierno de derecha. Está todo dado. Si gana el apruebo, nuestras posibilidades bajan algo, pero no se pierden para nada, porque el país va a entrar en un periodo incertidumbre tan grande, que la gente va a requerir un liderazgo claro, y no un liderazgo disfrazado con la izquierda. Nosotros tenemos que tener claro que al día siguiente, el día veintiséis, tenemos que estar trabajando con más fuerza que lo que estamos haciendo hoy día. Quisiera seguir conversando en un segundo del proceso constituyente, pero ya que dijo que Chile estaría como el horno para bollos, para tener un gobierno de derecha, ¿Joaquín Lavín sería un gobierno de derecha? ¿No? No. No, para nada. Nosotros, y por eso yo hablaba de este, como este divorcio entre algunos líderes de Chile, vamos, con sus representados. Sí, Lavín, Desborde, Felipe Castro, Manuel José Sandón, están por el apruebo, y la mayoría de la derecha chilena está por el rechazo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿queremos volver a hacer gobierno con alguien como Lavín? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para seguir camuflado de izquierda? Nosotros, por una vez, necesitamos un gobierno de derecha, un gobierno que se base en el sentido común, un gobierno que tenga también una igualdad en el Congreso para sacar adelante sus propuestas, pero con carácter, y si no tiene la igualdad, bueno, que ejerza... ¿Es incompatible entonces ser de derecha y votar apruebo a su juicio? ¿O estoy simplificando mucho sus dichos? No, yo creo que es bastante claro eso, yo creo que es incompatible decirse de derecha y votar apruebo. Y eso es lo que yo percibo en los liderazgos que yo le menciono. Si todos ellos salieron electos con esta constitución, todos ellos defendieron un programa de gobierno de Sebastián Piñera, donde no se planteaba una asamblea constituyente. Eso lo plantea Alejandro Guillén. Esta vuelta de chaqueta, este camuflaje con la izquierda, mire dónde nos tiene. Tenemos hoy día un país más pobre, con más violencia, con más déficit fiscal, con más riesgo país, planteado a nivel internacional. Y si alguien duda de eso, bueno, lean la columna del del Wall Street Journal, de la señora O'Grady, que dice que Chile está en un proceso casi suicida, donde vamos a ser más pobres, más corruptos, y vamos a tener menos libertad. Y yo lo suscribo plenamente. Ahora, también, en honor a la verdad, hay que decir que las circunstancias del país están influidas por la pandemia, las circunstancias de déficit fiscal, de aumento de deuda, situación económica, no tiene que ver... No, yo estoy en eso, suscribo. Exclusivamente con el proceso constitucional o la violencia. A ver, sí, pero digamos que entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, antes que se declarara la pandemia en Chile, nosotros ya habíamos perdido 500.000 puestos de trabajo por la violencia extrema. Y lo otro es que cuando uno está en este proceso, bueno, ¿cómo sale de él? Sale con incertidumbre y sale con certezas. Sale al estilo argentino, que se va hundiendo, o sale al estilo uruguayo, que va subiendo. Bueno, yo voy por la línea de Uruguay, pero no la línea de Argentina. Y veamos a los políticos, por ejemplo, Meo, que alababa, y otros que alababan a Alberto Fernández por ahí por mayo, y decían, ¿por qué Chile no tiene un presidente como Alberto Fernández? Bueno, hoy día están todos callados, porque Argentina va a cuesta abajo en la rodada, y no lo para nadie. Porque tienen un gobierno absolutamente populista, y lo que ellos dicen, un gobierno benfactor. Ese no es el camino para salir de la crisis social y económica en la que estamos hoy día. José Antonio, ¿cómo ve la perspectiva de ustedes para el domingo? ¿Tiene esperanza? Tiene, porque yo he visto unas encuestas que están incluso cerca, porque estiman que del grupo del rechazo, mayoritariamente el freno que tiene es que la gente no va a ir a votar, pero por otra parte meten mucho miedo algunos de que puede ser peligroso, en fin, ¿cómo lo ve usted para el domingo? Pues no hay ninguna encuesta en un ambiente como el actual, donde hay violencia extrema de nuevo, donde hay temor a la pandemia, que nos pueda predecir lo que va a ocurrir. Lo que sí tengo claro es que si la gente va y vota, nosotros deberíamos ganar. La duda es cuánta gente va a ir y votar. Aquí hay personas que dicen que va a votar más más gente que en la última elección presidencial, es decir, más de siete millones. Yo lo veo difícil, veo difícil que vote más de siete millones de personas, y con una incertumbre muy grande. ¿Cómo van a votar las dos millones de personas que están desempleadas? Van a decir, yo quiero recuperar mi costo de trabajo, o que se vaya todo a la punta del cerro. Bueno, es una situación bastante difícil, como también lo era para abril, que la gente fuera a votar con los niveles de violencia a los cuales habíamos llegado, y que hoy día estamos, de alguna manera, volviendo a lo mismo. Y yo lo que digo, miren, tenemos una posibilidad, sí, tenemos una posibilidad real de ganar, si la gente va, vota, y se inscribe como apoderados de mesa. A cada uno que me dice, miren, si están preocupados, le digo, miren, no se preocupe, tanto ocúpese siendo apoderado de mesa, y le digo, inscríbase en alguna plataforma para ser apoderado de mesa. Lo que sí está claro es que el día siguiente tenemos que trabajar igual y con más fuerza. Gane el apruebo o gane rechazo, en el que el trabajo recién comienza. Y eso es lo bueno de la política, que la política tiene altos y bajos. Uno nunca se queda en el bajo permanentemente, y lamentablemente tampoco se queda en el alto permanentemente, porque la gente cada vez exige más. Pero de que tenemos un trabajo enorme por delante, lo tenemos. Y yo me quedo con eso, yo soy un tipo optimista y trabajador. José Antonio, más allá del natural voluntarismo, su capacidad de trabajo que nadie discute, y su optimismo, ¿en qué basa la lógica usted de que efectivamente pueda ganar la opción rechazo? En que la mayoría de las personas, esa mayoría silenciosa, quien no vota, ve con angustia lo que está pasando en otros países. Quizás no hemos tenido el tiempo suficiente para mostrarles el desastre argentino, para reiterar lo que sucedió en países como Venezuela, Brasil, Ecuador, después de estos procesos constituyentes. Y que también tenemos la dificultad de que es un gobierno que no tiene líneas. Es un gobierno que está por el apruebo, pero no lo dice. Es un gobierno que no reacciona a los temas de violencia extrema, el terrorismo en la Alcaniña. Entonces, la gente dice, bueno, ¿y valdrá la pena ir a votar si no tenemos un gobierno que se va a poner los pantalones si es que ganamos y vamos a caer en la violencia extrema? ¿O estará todo perdido? Hay mucha gente, que se desanima antes de entrar al partido. Eso es increíble. ¿Pero eso dijo que este gobierno que está por el apruebo no lo dice? ¿Usted tiene alguna evidencia de que, por ejemplo, el presidente Piñera está por el apruebo? Bueno, él dice que la señora, dijo que la única manera, la señora Piñera dijo que la única manera de que él quedara bien en la historia era cambiando la constitución. Y él permanentemente está señalando que Chile requiere una nueva carta fundamental, nuevo consenso, y él no logra consenso ni siquiera con los políticos de su sector. O sea, este no es un gobierno que esté liderando nada. Un gobierno que lidera, tiene una línea, se la juega, pero tiene a un presidente de partidos, o sea, tiene a a los expresidentes de los partidos por el apruebo, y a un presidente de partidos, a una presidenta de partidos por el rechazo. No logran ponerse acuerdo en las reuniones de los días lunes, porque el presidente no tiene una línea clara, pero su corazoncito y muchos de sus dichos avalan que él y sus ministros están por el apruebo. En su cabineo tiene ministros de la prueba y del rechazo, y los que hablan son los de la prueba, y los del rechazo en silencio. José Antonio Cás, muchísimas gracias por recibir a Duna esta mañana. Muchas gracias a usted. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. Gracias.